En una sorpresiva y humillante derrota, el actual alcalde de San Miguel, Will Salgado, buscó ganar la alcaldía del nuevo municipio de San Miguel Centro bajo la coalición de Gana y Nuevas Ideas, pero fue superado por Alex Torres, un candidato del Partido Demócrata Cristiano, quien se proclamó alcalde electo antes de las 7 de la noche. Torres, con una marcada tendencia en la cantidad de votos en cada una de las mesas, logró una diferencia de más de 100 votos sobre su principal contendiente, Will Salgado, en diferentes juntas receptoras de votos, incluyendo las del Centro de Votación de la Colonia Milagro de la Paz, que contaba con la mayor cantidad de urnas en la cabecera departamental. Antes de que culminara la jornada electoral, Alex Torres utilizó sus redes sociales para proclamarse alcalde electo para San Miguel, describiendo este día como uno de los más felices de su vida al convertirse en el próximo líder de los migueleños. La clave del triunfo fue hablar con la verdad, el pueblo ya no vive de mentiras, yo fui a cada lugar a visitarlos y les hablé con la verdad, y ya los del pueblo no están como antes que se los ganaban con un huacal, ahora las personas ya viven de eso, declaró Torres. El candidato del PDC agradeció el mensaje del presidente Nayib Bukele en la red social de X, donde expresó la importancia de respetar la decisión de los votantes. La victoria de Torres no solo representa un cambio político en San Miguel Centro, sino que también refleja el respaldo de la comunidad a su propuesta y visión para el municipio. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.